Te, 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 te sexy pa' que me la modele y a las heridas no le duele yo le pago el gol pa' que se revele informemos el dnr porque por tu cara se que quiere yo se bien como tu eres tú tienes hombre tema también te gustan las mujeres estaba buscando una chica como tú 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 a quien le toca juguemos caro cruz ella no es tímida en la multitud si rosita para bebito su cruz la gente mirando y se desacató el maquillaje sacó ella tiene un fan club la capa que al cielo si no la champor todos los carros deportivos con los rs4 ella a mí me roncó y terminó llamándome diciéndome que se hukió pa' salir le mintió digo que no estaba de humor qué rico mami se sintió por tu cara sé que quieres yo sé bien como tú eres tú tienes hombre tema también te gustan las mujeres por amor nadie se muere nadie por amor nadie se muere a la disco ya no le cabe un arma y la nota subiendo los niveles ropita sexy pa' que me la modele y a las heridas no le duele yo le traje el gol pa' que se revele informemos el dnr porque por tu cara sé que quieres yo sé bien como tú eres tú tienes hombres de más también te gustan las mujeres este es el sonido de emmy dj